y bueno tenemos como invitado en el foro al diputado Pavel Meléndez Cruz, él es vicepresidente de la mesa directiva del congreso local, bienvenido diputado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti al auditorio. Diputado, pues platíquenos acerca de este balance del primer periodo en la Cámara de Diputados del Estado de Oaxaca. Bueno, pues es un periodo ordinario que termina ya el 15 de abril y es muy provechoso porque hemos tenido que presentar varias iniciativas de reforma de leyes y hemos presentado también la creación de dos nuevas leyes y sobre todo también exhortos proporciones con punto de acuerdo, exhortando a la federación y también al ejecutivo del estado para poder armonizar sobre todo la legislación en Oaxaca sobre materia de desarrollo social, en materia de combate a la corrupción y sobre todo también en fortalecimiento de las instituciones como el caso de la Defensoría Pública de Oaxaca, de la nueva ley de creación del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Oaxaca y también una ley sobre la protección de las estaciones infantiles en el estado para fortalecer pues en materia de protección civil los lugares donde los nuestros hijos pues quedan al resguardo inmediatamente cuando las madres de familia pues tienen que trabajar para el sustento de su familia. Precisamente estos fueron temas muy de que ocasionaron mucho debate pero sin duda alguna muy importantes porque bueno pues hablaban durante esta evaluación para para estos apoyos de las estancias infantiles que no llegaban como debían de ser o no eran aplicados como se deberían, ¿no? Sí, por eso es importante que se reconozca la la actitud que asume del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador y sobre todo el compromiso con los padres y madres de familia para que este dinero de las estaciones infantiles sea canalizado de manera directa a los padres de familia porque se encontró según el mapeo que hicieron en el censo del bienestar que en Oaxaca hizo Nancy Ortiz efectivamente se encontraron casi 97 mil niños inexistentes o que no estaban digamos formalmente en el programa cuando estaban dados de alta y eso permite también que los padres de familia tengan una decisión propia para que puedan ellos pagarle de manera directa a las estaciones infantiles sin que éstas se desaparezcan al contrario se les fortalece de manera directa para que el vínculo sea con el padre de familia si existe otra opción también pues ya debería de ser una digamos decisión de los padres de familia. En el tema del gasolinazo diputado platíquenos. Bueno pues el día de hoy afortunadamente el señor presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el compromiso, ratificó su compromiso para no subir el costo ni de la gasolina, del diésel, ni del gas, de las estufas, ni la luz eléctrica y eso hoy se dio la explicación contundente que había que explicarle a la gente de que el subsidio que da el gobierno de la república para que se pudiera aminorar el pago de los consumidores de gasolina en el caso de gasolina pues queda a resguardo de las empresas que están concesionadas, es decir, los los gasolineros y ahora se dio cuenta a través del subsecretario de Hacienda de que el subsidio lo están agarrando prácticamente para el las utilidades de las gasolineras y no lo están aplicando al consumidor. Entonces lo que el presidente hoy señaló es muy importante que la gente tiene que saber primero que se cumple el compromiso para bajar salvo la inflación, el tema inflacionario, en segundo lugar se dieron a conocer ya los precios determinados, tanto del diésel, la gasolina y también se dio a conocer el porcentaje de los aumentos a la producción y sobre todo al consumo, pero sí les hizo un llamado muy respetuoso que tenemos que replicar a los concesionarios gasolineros para que revisen sus ingresos y que apliquen el incentivo a los consumidores, no a sus utilidades, es decir, que no se estén clavando las utilidades de los consumidores y le estén aumentando la gasolina de manera irresponsable. Eso se va a dar a conocer semana a semana, dijo el presidente cada lunes, que gasolineras y gasolineros están cumpliendo con lo que el gobierno de la república ayuda al consumidor y quienes no para que también vayan la gente tomando decisiones. Perfecto, diputado, pues sin duda alguna un tema pues muy interesante porque ha causado mucha polémica el tema de los gasolinazos en el estado de Oaxaca. Sí, porque piensan que el presidente no cumple y ahora con este tema y con otros temas está cumpliendo. Perfecto, pues muchas gracias por acompañarnos, vamos a estar pendientes sobre todo de los temas que se van generando y que bueno nos hacen a bien replicar en algunas ocasiones en sus ponencias en el congreso del estado. Muchas gracias, gracias. Hasta pronto. Bueno, pues vamos con más información. Adiós.